hola chicas y chicos en esta ocasión les traigo este diseño en colaboración con una de nuestras amiguitas de aquí de youtube ella va empezando aquí en el mundo de las uñas y aquí ya tiene su canal de youtube ella es anaís álvarez de neos así se llama el canal aquí de todos modos se lo estaré dejando en la cajita de descripción para que pasen a darle su apoyo y a mirar el vídeo que trae en colaboración conmigo yo de todos modos al momento de que ella suba el vídeo yo les estaré compartiendo también el link en la cajita de descripción para que ustedes no vayan a batallar en lo que es para encontrar el vídeo que ella va a estar subiendo y pues yo aquí en esta ocasión les traigo la propuesta porque aunque es una colaboración con nuestra amiguita también es una petición que ya me habían estado haciendo últimamente entonces quise matar dos pájaros de un tiro haciendo la colaboración y en esta misma colaboración trayéndoles el diseño a compartir de graduación espero les guste va a ser en tonos morados y con esta linda mezcla que estamos aplicando aquí que hice el día de ayer esta mezcla chicas está basada solamente en puro glitter súper 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 finito es un glitter de la marca de ovelin no sé el no el número ni el nombre pero es un glitter de la marca de ovelin y también también trae un poquito de glitter holográfico de otra marca de elegance pero pues ustedes si pueden conseguir lo que son los glitter los líderes son el holográfico y el otro glitter es un rose gold así dice lo que es esta mezclita me gustó bastante no sé si más adelante la estaré esté poniendo alguna otra cosita porque si me gustó pero como que le hizo falta algo pero para este diseño para esta ocasión pues se me hizo que vino muy bien y como les dije también vamos a estar utilizando un color morado ahorita más adelantito lo van a estar viendo ustedes es un color morado de ahí no me acuerdo de qué colección es pero creo pero es de fantasy de fantasíneos y también les quiero este les quiero decir el pincel chicas que yo uso este pincel que ustedes están viendo es el de fantasy número 12 número 14 creo que es el número 14 es de fantasy no sé dónde lo puedan conseguir chicas lo pueden conseguir a lo mejor por una por cualquier tienda online o por alguna página web que esté pues en una página como amazon ebay o aliexpress oa otra donde vendrán cosas de uñas pero no sé decirles yo dónde bueno ya vamos a explicarles lo que es este este diseño aquí más adelantito antes de que se me pase más adelantito les va a estar apareciendo lo que es la imagen de nuestra amiga annais para que pasen a buscar su canal y no tengan dificultad en encontrarlo y también más adelantito les voy a estar pasando unos este como se dice unos saludos a algunas personas que también van a estar aquí apareciendo más adelantito bueno este es el color morado que les digo no me acuerdo de qué colección es de fantasy pero es de fantasíneos está muy muy bonito este como pueden ver trae algunos destellitos no es completamente sólido y la verdad me gustó bastante como para este diseño de graduación este diseño como les digo ya me lo habían estado pidiendo y pues esto fue lo que se me ocurrió chicas espero que les guste bombarde en estos vídeos con likes y se suscriban a este canal dejen sus comentarios y compartan chicas eso lo más importante compartir para que más gente se vaya uniendo a este canal y bueno como pueden ver la primer perla la puse en el área de borde libre y con esa misma hice lo que es la extensión de la uña aquí estamos aplicando la segunda perla en el en el peralte de la uña y aquí la estamos difuminando ligeramente hacia punta fijándonos muy bien en los laterales chicas para que no se nos vayan a engrosar y también hay que tener mucho cuidado con los faldones para no dejar un lateral un faldón más bajo que el otro y así tendremos que limar tendríamos que limar mucho más para poderlo acomodar entonces hay que irnos fijando muy bien en los laterales y está claro verdad si están haciendo las uñas con forma escultural cuando son con tip pues ya la forma la tienen ya la base la tienen entonces es menos menos como se hace menos cansado pues en estar fijándonos en los laterales y en los faldones aquí estamos encapsulando puse la primer perla en el área de peralte como pudieron ver la estoy difuminando hacia área cutícula para perder lo que es la división y después vamos a poner otra perla en el área de cutícula aquí un tip para encapsular chicas pueden encapsular un poco con la con las perlas más húmedas chicas porque me han estado diciendo que les quedan burbujas o les quedan esos puntos blancos entonces agarren la perla un poco más húmeda y sin quitarle la humedad al pincel difuminen la después ya le quitan la humedad pincel y vuelven a difuminar para quitarle lo que es esa humedad de más que pudimos haber puesto aquí vamos a empezar a limar con la lima de 100 100 de fantasíneos primeramente faldones como ustedes se pueden observar aquí casi no me quedan faldones vamos a darle cuadratura a la punta en esta ocasión es una punta coffee y vamos a darle alineamiento a los laterales recuerden que la limada de cada estilo de punta es diferente por decir en esta ocasión la hice más sesgada y aquí lo que estamos haciendo es dando la estructura con una limada envolvente en toda la superficie de la uña esto es para la estructura y finalizado lo que es la limada con la lima 100 100 porque después de esto pues hay que empezar a lo que es pulir para que nuestro trabajo se vea más limpio y más profesional chicas eso hay que pulir en muchas partes dicen que no hay que pulir chicas pero la verdad si debemos pulir para que nuestro trabajo se vea más profesional y más limpio sobre todo más limpio y que sus clientas vuelvan por su trabajo tan bonito que les van a hacer entonces aquí ya lo que estamos haciendo es retirar cualquier tipo de rayadura de la lima 100 100 y después aquí ya vamos a empezar a pulir recuerden que este buffer que tengo yo o que yo uso es de doble paso es por eso que yo les digo que primero retiro líneas y después puló su fe super con este superficie o superficie o algo así entonces aquí estamos acudiendo y vamos a hacer una tercera dimensión chicas la tercera dimensión esta no me gustó del todo chicas pero o sea al principio cuando lo estaba haciendo no me ha gustado del todo pero después como que ya la vi dije ay pues está chistosita está bonita está graciosa o sea que sí sí me gustó y está muy de acorde o muy día el estilo de una graduación chicas también por ahí me pidieron un diseño para bodas y ese ese diseño es el siguiente que voy a estar haciendo este me lo pidió una de mis suscriptoras aquí que que ya se va a casar en la próxima semana y yo amiguita te lo estaré subiendo el día de desde el sábado este sábado te lo voy a estar subiendo de igual manera como a las 11 12 de la mañana no de la mediodía para que seas al pendiente amiga y veas tu diseño espero te guste recuerda que son solamente son ideas a las que yo les traigo a mostrar el largo la forma de la uña el estilo de la uña los colores todo pueden cambiar chicas pero si a ustedes les gusta este diseño tal y cual yo lo estoy haciendo lo pueden recrear y me lo pueden compartir por instagram que estoy como divo neos guión bajo no estoy como divo guión bajo neos como lo pueden compartir por facebook que estamos en el grupo del mundo de divo neos ahí se pueden ir a a unirse a ese grupo o también me pueden seguir por la página de facebook que es divo romero por esos tres partes me lo pueden compartir chicas y pues bueno aquí ustedes ya yo estoy hable y hable y hable y ustedes mismas pues vayan viendo lo que es la aplicación de la uña la aplicación de la tercera dimensión perdón aquí solamente es la misma tercera dimensión que casi siempre les muestro voy a estar subiendo también otra otra tercera dimensión que va a ser un personaje anime que es para esta temporada de pues de este veranito calorcito lo que ustedes quieran voy a estar subiendo dos más antes de que se nos termine el calor bueno está empezando yo sé que soy un exagerado pero pues se los voy a tratar de subir en la próxima semana van a estar dos videitos más de temporada de verano entonces aquí ya estamos formando lo que es el capullito de esta rosita chistosona esta florecita la hice con un color café nude y lo estuve matizando con el color morado este de la base de la uña para darle un sombreado más y que se vea un poquito más elegante aquí lo que estamos aplicando es el gel de construcción porque vamos a utilizar el pixi este pixi chicas lo compré el día de ayer y la verdad está medio curiosón también tiene muchas cositas o sea no solamente es cristalito trae como balincitos cristalino no sé qué tanto y la verdad entre sí que no me gustó o sea como que sí como que no porque la verdad donde quedaban los cristalitos los balincitos esos como se dice en transparentes parecía que no tenía que no le hubiera puesto yo pixi ahí entonces yo dije no puede ser o sea como que se vio un huequito y pues bueno chicas este es el resultado esperando que les haya gustado esperando que te haya gustado a ti amiguita ana y alvarez de neos y pues un gusto de haber colaborado contigo recuerden suscribirse yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez